Hola niños, ¿cómo están? Les saludo a su misma Vanessa. El día de hoy es miércoles, lunes, perdón, 10 de agosto del 2020, ¿sí? Y vamos a realizar nuestro curso de Comunicación Integral. Nuestro tema de hoy es mi diario personal, ¿sí? Quiere decir que en esta oportunidad vamos a relatar, escribir alguna experiencia que a nosotros nos haya sucedido, ¿sí? Entonces dice aquí, observa las imágenes, luego marca la que se relaciona con la experiencia personal que consideras en tu texto. Por eso dice diario personal, personal porque es algo que me ocurrió a mí, solamente a mí. ¿Sí? Ya sea una anécdota, una experiencia, ¿sí? Entonces aquí tenemos imágenes, sí, tenemos cuatro imágenes de niños en determinados contextos. Entonces, por lo general, ¿qué es lo que más se asemeja a la realidad? Es que todos hemos sido a un cumpleaños, ¿verdad? Entonces yo por eso he decidido marcar la siguiente. Ahora dice, escribe una vivencia feliz o triste, ¿qué crees que le ha sucedido a un niño? Entonces, como podemos observar, ahí tenemos a un perro con un niño. Ahora nos dice que nosotros tenemos que relatar una experiencia de acuerdo a la imagen que nosotros estamos observando. Entonces yo lo he relatado de la siguiente manera, dice, Tommy es un niño de ocho años, hasta tú le puedes colocar también un nombre, el cual tiene una mascota llamado Zeus. Ambos son muy grandes amigos, ya que desde que era cachorro, Zeus vive con todo. Un día, el perro de Tommy, al ver la puerta abierta, salió corriendo. Tommy estaba muy triste porque pensaba que nunca más volvería a ver a su cien amigo. Felizmente, un vecino trajo de regreso al travieso perrito y Tommy se puso muy feliz. Desde ese día, la familia tomó más precaución para evitar que se vuelva a repetir. Entonces, como has observado ahí, yo he relatado una experiencia de acuerdo a la imagen que yo he visualizado. Entonces, por eso también el diario personal nos va a ayudar a relatar alguna anécdota, alguna tristeza, algo importante, algo feliz que a ti te ha ocurrido. Ahora, dice, ahora también vamos a hacer un repaso sobre lo que ya hemos venido trabajando en clases anteriormente. Dice, lee los enunciados del diario leído. Luego escribe el género y el número al que corresponden las palabras subrayadas. Recuerda que género es masculino y femenino y número quiere decir que está en singular, una cosa, y plural son varias cosas. Recuerda que cuando es plural siempre va a terminar en es. Entonces dice aquí, Roberto y yo tuvimos una gran discusión. Palabra uno es ro-ver. Ahora, género. Roberto, ¿qué será? ¿Masculino o femenino? Muy bien, es masculino. ¿Y número? ¿Estará en singular o en plural? Muy bien, está en singular porque me dice ro-ver. ¿Cómo me dice ro-ver-tus? Me dice ro-ver. Ahora, palabra dos. ¿Cuál es la palabra dos? Discusión. ¿Género? ¿Qué será? Muy bien, femenino. Tú dices la discusión. No dices discusión. Número, singular o plural. Muy bien, singular. Siguiente. Las clases en el colegio empezarán en pocos días. Entonces, palabra, clases. Género, masculino o femenino. Muy bien, femenino. Número, singular o plural. Muy bien, está en plural porque está clases. Y como puedes ver, termina en S. ¿Verdad? Todas palabras que terminan en S siempre va a ser en plural. Por lo general. Ahora, segunda palabra, co-le-gio. Ahora, número. ¿Cómo dices tú? ¿El colegio o la colegio? Muy bien, el colegio. Al llevar el artículo el, es masculino. Número, singular o plural. Muy bien, singular porque dice colegio. No dice colegios. Mira, termina solamente en O. Por lo tanto, es singular. Ahora dice, escribe el plural de las siguientes sustantivas. Quiere decir que ahora tiene que terminar en una S. Por ejemplo, tengo semana. ¿Cuál será el plural? Muy bien, semanas. Mira, termina en S. Ahora, amigo. ¿Cuál será su plural? Muy bien, amigos. Todo es cuestión de agregarle una S al final. Ahora tengo amistad. ¿Cuál será su plural? Muy bien. Amistades. Niño. ¿Cuál será su plural? Muy bien. Niños. Profesor. ¿Cuál será su plural? Muy bien. Profesores. Varios profesores. Ahora tengo estudiante. ¿Cuál será su plural? Muy bien. Estudiantes. ¿Verdad? Entonces, el día de hoy, chicos, como hemos podido ver, hemos visto, cómo podemos redactar nosotros nuestras experiencias que hemos vivido, ¿sí? También podemos redactar a través de visualizando una imagen, nada más. Y también hemos hecho un repaso de lo que hemos venido trabajando en clase. Sí, chicos, entonces, conmigo. Será el día de mañana. Bien. Y ya está.